le mete el supreme porque si no el carro se resiente un poco la verdad vamos a ver cómo va subiendo esto 13 cocardos, 14 puto frío de mierdas, puto frío de mierdas en Perú cuánto costaría llenarle el tanque un carro 100 soles sí y creo que está más caro ahorita ha subido más 120 ahora será 130 soles 200 200 150 150 vale 200 y tendrás un carrazo ahorita ya vamos 30 dólares 30 dólares en Perú serían 120 120 Lucas vamos a hacer cuánto llega apuestas predicción en el chat cuánto llega puto frío de mierda a cuánto llega cuánto llega predicción vamos 40 ya coño de la madre ya por favor para un par para por favor cuantos sensuales, uy 42 ya no llega más quedó en 42 cuánto equivale 158 168 168 no está por ahí entonces esto frío de mierda lo que pasa es que Tocata vive en, es como, es como vecino que frío de mierda lo que pasa es que Tocata vive en, es como, es como vecino pero vive a tres horas de mí Dicen que te has perdido Tocata sí me perdí porque no me dio la dirección, luego le pude la dirección y ahora recién estoy yendo para allá así que nada ponga el, ahorita llego me perdí 10 minutos pero ahorita ya estoy llegando, así que ponga el vídeo porque o no sé, sí, pongo el vídeo mejor, ¿no? ¿o qué onda? sí, el vídeo no sé no sé vale cuando tenga señal, puedo llamar el vídeo deja que te llamo este